Así es gente, se viene una nueva rola de Santa Fe Clan, ya que hace unos días en visita a su barrio le mostró un nuevo tema a todos sus seguidores, este tema se viene en colaboración con Richard Ahumada y todo esto sucedió en Guanajuato, que al parecer ya se grabó el video oficial y aunque todo esto no está 100% confirmado, tampoco se sabe cuándo es que saldría este tema, pero lo más posible es que salga el siguiente año, así es que coméntame de dónde estás esperando esta rola, sin nada más que decir aquí el video. Venga чет, todos en esto,ミー para sus bajas de plantas es externa, por pasan desde el COVID, por dragging estasinas, viendo que con coraje es mas y dos gente, sí. De verdad aquí es el tema para diseñar самого decisión, re所以 el temaاج de ese Hot, por lo tanto la mierda que ganó las lostes en porque tienen esos cantos a una vez que rises in per siebie, valdrá mucho más tiempo. El tras Shouto y uhm y que esto decir ¿Qué quiere decir? Déjame saber en los comentarios de este video Que te pareció este gran adelanto de Santa Fe Clan y Richard Ahumada Sin duda alguna el año 2023 es el año del rat mexicano Y si te gustó este video no olvides activar la campanita de notificaciones Para que así estés al tanto sobre las mejores noticias de la escena del rap en México Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video